Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Jr. Romero Macaña En una edición más de mi canal, su canal, esta gran canción se titula Mi Mejor Estrella Y esta la canta la banda X del compajaza de aquí de la Honcada, Guanajuato Y estamos aquí en el gran transmisión y vivo en el rorro romántico de Guanajuato Jr. Romero Macaña, esta gran canción se la dedico a una amiga muy especial que conocí allá en la agencia de viajes Galaxi Allá en Tarimona, Guanajuato Y esto dice, ah, sí Las estrellas me recuerdan tus ojos Y la brisa Lo bello De tu sonreír El mejor regalo Que Dios me ha dado Para ser tan feliz Porque eres tú La mujer Que yo he querido Mi mejor estrella Mi mejor estrella Para mí Tú La más bella Cada vez Que te miro Yo Contigo Contigo Quisiera Quedarme Quedarme Todo lo soñado En ti lo he encontrado Gracias por existido Gracias por existir Porque tú Porque tú Porque tú eres La mujer Que yo Que yo he querido Mi mejor estrella Para mí Quedarme Tú Tú La más bella Las estrellas Me recuerdan Tus ojos Y la brisa Y la brisa Lo bello De tu sonreír El mejor regalo Que Dios me ha mandado Para ser tan feliz Porque tú Porque tú Eres La mujer Que yo he querido Mi mejor estrella Para mí Tú Tú La más bella Yo soy el romántico De Guanajuato Junior Romero Magaña En esta gran edición No olviden de suscribirse A mi canal Su canal Saludos para Chucho Hasta Michigan Saludos allá A Dallas, Texas Y también A Ramón Ramírez Hasta Tarimoro Guanajuato Y su señor esposa Yo soy el romántico De Guanajuato Junior Romero Magaña Hasta la próxima Amigos de YouTube No se olviden De suscribirse Y activar la campanita